gracias a dios hemos llegado al último domingo del año litúrgico no del mes de noviembre ni del año solar bueno y la iglesia festeja la solemnidad de jesucristo rey universal entonces hoy queremos hacer una meditación acerca de esto y le pedimos justamente el evangelio según samatea que nos explique un poco dice así cuando el hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles se sentará en su trono glorioso y todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a uno de otro como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda hasta aquí después seguimos entonces este rey universal se presenta como hijo del hombre uno que viene de entre nosotros y como nosotros pero viene verdadera apocalipsis y vuelta del señor rodeado de todos sus ángeles la primera vez vino en la humildad de la carne ahora viene en la gloria bueno y qué hace separa discrimina disierne y me pone a uno a derecha y el otro a izquierda después veremos por qué entonces el rey ya no es el hijo del hombre se está sentado en trono y dice el rey vengan bendito de mi padre y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo hay que buena noticia nosotros yo quiero colocarnos por jesucristo a su derecha está sentado a la derecha del padre bueno nosotros también porque tuve hambre me dieron de comer etcétera tuve sed me dieron de beber cuando lo hacemos a uno de estos hermanos lo hacemos con el propio jesús y ahora en este año 2020 con tanto problema con tanta enfermedad con tantas angustias pero quedarnos al lado del que tiene problemas enfermedades angustia está preso o está discriminado porque está enfermo parece que es un leproso hay pueblos ciudades persona familia que se sienten así queremos estar cerca de eso tenemos el derecho y el deber de conquistarnos la gloria del cielo que el señor nos ayude entonces a vivir así porque necesitamos de dios necesitamos del abrazo del padre y del hijo y del espíritu santo que nos bendiga el señor amén y y y y y y